Entendemos que este recurso va a prosperar de todas formas, entendemos que seguimos viviendo en un estado de derecho y con unas ciertas garantías mínimas judiciales y que todavía queda algo de democracia y entendemos que este recurso prosperará por eso. De no prosperar, entendemos que tendríamos que iniciar acciones legales contra los procesos o las actuaciones que ha realizado la propia Fundación Caja Segovia porque entendemos que, por decirlo de una forma sencilla, no podemos permitir de Izquierda Unida que la acusación, que son los amigos y compañeros de partido de los que están acusados, se retire y por eso no haya responsables en delitos tan graves y de tantos millones de euros como está ocurriendo en este caso. Que no está ajustado a derecho el auto recurrido porque se basa en el artículo 637 y 641 de la ley de enjuiciamiento criminal que prevén que las acusaciones particulares o incluso el fiscal pueden pedir el sobreseguimiento en unos casos muy concretos y estos casos son cuando no existan indicios racionales de que se haya perpetrado el delito. Perpetrado utiliza esta palabra la ley de enjuiciamiento criminal y es lo que dice, cuando no existan estos indicios racionales o no sean los hechos constitutivos de delito. El 637 y el 641 de la ley de enjuiciamiento criminal en ningún caso prevén que se pida el sobreseguimiento cuando se haya firmado un convenio. Un convenio que por otro lado no se aporta, que es secreto y que nos consta que es muy probable que no exista. No tenemos constancia de su contenido, no tenemos constancia de su existencia. Tan solo se nos ha dicho por la prensa que si ha llegado a un acuerdo por el que no se ejecuta el torreón de Lozoya sí se ejecutan el resto de los inmuebles y no conocemos ningún extremo más de ese acuerdo ni cuando comienza ni qué virtualidad tiene. Lo único que ha servido es su anuncio sin tener conocimiento de su existencia sin haber sido presentado en el juzgado sin haber sido presentado en el Ayuntamiento de Segovia ni en el de Cuellar, que también se ha pedido. Ha servido como excusa para archivar el procedimiento en falso. Totalmente.